¿Ok? Y por el colpón que se haga emis Ojo mío le haya Ojo mío le haya que sea ojo mío le haya que diga emis Que aquí es un mal político de miyo Todo el mundo se le puede pedirme Ojo mío le haya Patil Korom, Patil Korom, Patil Korom Patil Korom, Patil Korom ¡Suscríbete al canal!